Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo que yo sé que no es el colmo de la originalidad, pero es que os juro que yo voy a ser el primer Black Friday que pueda aprovechar, porque normalmente me ha pasado todos los años que llega el día Black Friday y al ser fin de mes no puedo comprar nada. Entonces va a ser el primer año que realmente aproveche las ofertas, aunque evidentemente me voy a poner unos límites. Y nada, por eso quería aprovechar para enseñaros mi wishlist, los productos que me estoy planteando comprar. Evidentemente no me voy a comprar todos, me compraré uno o dos, pero quiero aprovechar ese día para comprar algunas cosas de alta gama, algunas de las cosas de alta gama que llevo mucho tiempo queriendo probar. El primer producto de mi wishlist estoy entre dos, que no me voy a comprar los dos, quiero comprarme uno de los dos. Ya tengo casi decidido si al final ese es uno de los productos que me compro, cuál de las dos voy a coger. Y es que tenía muchas ganas de probar la Hydromaniac de Urban Decay y el tinte de Fendi Beauty. Las dos me llaman un montón y he visto muy buenas reseñas y todo y la verdad es que tengo ganas de probar las dos, pero no quiero tener tantas bases. Y desde luego si aprovecho el Black Friday no será para comprarme dos productos iguales. Sí que me da la sensación por las reseñas y eso, que son bastante parecidas. Pero creo que si finalmente me decido a comprarla, creo que tiraré por la de Urban Decay, pero no estoy 100% segura. Pero seguramente yo, o sea, no estoy 100% segura, seguramente. Me decanto quizás un poquitito más por la de Urban Decay porque me da la sensación de que es como más hidratante y la verdad es que yo, por ejemplo, estos días estoy teniendo la piel bastante reseca y creo que eso va a ser lo que haga que prefiera la Hydromaniac que la de Fendi. Quizás me pilla en verano y me decanto por la de Fendi. Una marca de la que no he probado nada es Rare Beauty. Tengo que decir que la mayoría de cosas no me llevan la atención, es que estoy un poco saturada y no me apetece mucho probar cosas nuevas tanto porque es como que tienes demasiadas cosas y no te apetece más y al final llega un momento que es todo igual. Y con Rare Beauty lo que me pasa es que no veo nada innovador en esa marca. Pero un producto que sí que tengo muchas ganas de probar son sus coloretes en crema. No sé por qué, ese producto sí que me llama bastante la atención y hay un tono en particular que os lo habré puesto por aquí que me llama un montón. Así que creo que acabaré pecando con uno de esos en el Black Friday o más adelante. Hay un producto mítico que yo todavía no he probado. Bueno, lo probé un día en casa de una amiga. Me gustó, la verdad. No me resecaba tanto como pensaba que me iba a resecar. Y es el Shape Tape de Tarte. Lo que me pasaría si cogiese este producto es que no sabría si decantarme por el normal o por el hidratante. Pero es un corrector que tarde o temprano me acabaré comprando. Lo que pasa es que estoy entre aprovechar el Black Friday o cogerme un día la mini talla. Otro corrector que también me apetece muchísimo probar es el de Huda Beauty. No sé por qué, me llama muchísimo la atención. Hubo un día que estuve a punto de comprármelo estando en Sephora. Es que el aplicador que sea así como metálico y la descripción que hace la gente que he visto en otras reseñas diciendo que es como refrescante. Me llama muchísimo la atención y tengo ganas de probarlo, la verdad. Lo que me da miedo es que al ser de Huda sea muy reseco como tengo entendido que es su base. De verdad parece que me patrocina Huda o algo, pero es que es una marca que me gusta mucho. Otro de los productos que quiero probar son los polvos de Huda Beauty, pero no los de Glowish, que ya os dije que yo los probé en la tienda y no me gustaron. Me parece que tenían, y a mí no me molesta el shimmer, pero es que esos tenían demasiado. Pero los polvos normales que os habré dejado por alguna parte de la pantalla, esos sí que me llaman mucho. O sea, de primeras no me llamaban nada, pero es que he visto reseñas que hablan de ellos como súper finos, muy finos, tipo los de Hourglass, que son mis favoritos. Y es que yo pensaba que serían como muy resecos, pero no he visto a nadie decir que sean especialmente resecos. Y sí que dicen que son muy finos, que eso siempre me queda mejor a mi piel seca. Un producto que llevo más de un año pensando en comprar, hubo un día también que estuve a punto de comprármela porque estaba rebajada, casi 10 euros, pero al final no lo hice, es la Mercury Retrogate. Esta paleta, no sé por qué, siempre me ha llamado mucho, creo que es porque me parece que tiene una historia de color diferente, porque estoy un poco cansada de ver siempre los mismos colores en todo. Y en esta sí que tiene algo diferente. Hay dos productos low cost que vi el otro día que me llamaron la atención, lo que pasa es que no estoy segura que vayan a caer en el Black Friday porque quiero aprovechar más para cosas de alta gama. Pero quizás si descienden mucho, si descienden bastante su valor, pues quizás aprovecho y me coja los dos en vez de cogerme solo uno, porque me gustaban las dos y no sabía por cuál quedarme. Y es que estoy hablando de las paletas del Joker y Harley Quinn que sacó Revolution. Me ha llamado mucho la atención, me parece que tiene una historia de color diferente, por fin una colección, porque es que me pasa que veo colecciones de películas y no tiene nada que ver, son siempre los mismos tonos neutros. Esta vez sí que, por ejemplo, la del Joker me parece que está hiper acertada, son sus colores, literal, era lo que yo esperaba cuando probé la paleta esa de cómic, no me acuerdo el nombre de la marca, que luego no eran colores tipo Joker, que es lo que a mí me daba la sensación por los colores que salían en el dibujo y luego abrías la paleta y no tenía nada que ver. Pero estas paletas sí que tienen esa historia de color que te recuerda al personaje y tienen colores muy diferentes que no tengo en 200 paletas más. Así que, si baja bastante el precio, puede ser que aproveche para cogerme las dos en vez de solo una, que es lo que estaba dudando, que no sabía cuál de las dos cogerme. Otra paleta que también me llama muchísimo la atención desde que salió es la Wild West de Urban Decay. Y esa paleta, no sé por qué, me llama mucho la atención. No tengo ninguna paleta de Urban Decay, pero nuevamente me parecen todas iguales. Pero esta, la historia del color sí que me parece un poco diferente y me llama la atención, no sé decir por qué, pero me llama la atención desde que la vi. La Navidad pasada me compré un pack en Navidades, un pack de sombras, bueno, de pigmentos en duocromo de Tarte y me encantan. Sobre todo hay uno en particular que va a salir seguro en el vídeo de favoritos del año porque me tiene enamorada. Pero es que son preciosos y me costó el pack ya en rebajas como 10 euros y de verdad son preciosos. Y uno, me acuerdo cuando compré esos pigmentos que estaba entre eso y un pack de coloretes. Me alegro de haber cogido el de pigmentos porque ese no lo he visto este año en la web de Sephora. Pero sí que he visto el de coloretes, no sé si es exactamente igual, pero ahora han sacado este. Y yo tengo muchas ganas de probarlo. Yo creo que ese quizás, si no cae en el Black Friday lo que haré, porque no creo que lo rebajen en el Black Friday porque son de estos packs que sacan para Navidades. Así que haré como el año pasado y cruzaré los dedos para que en rebajas de enero, creo que son las rebajas, todavía esté disponible y lo pueda coger porque me encanta. Son tonos de esos tonos melocotón, coral y así que son mis favoritísimos, son los que más me gustan. Y me llama muchísimo ese pack de coloretes, pero es que no os hacéis una idea de las veces que entro a ver los polvos, la foto de los polvos, me encantan. Luego hay otro producto que se ha hablado un montón de él últimamente y me llama mucho la atención y es el bronceador de Hila Mascua. ¿Hila Mascua? Sí, Hila Mascua. Pero el otro día vi en un vídeo de Hila Mascua que probaba uno de Sleek, que era una copia de ese producto. Pero aún así, no sé por qué me sigo llamando más el de Hila Mascua, que me gustó más, sí, porque el otro era más frío y el de Hila Mascua era como más de bronceado. Y la verdad que tengo ganas de probarlo, lo que pasa es que no sé si me compraría la talla grande, yo creo que me compraría la mini talla y con eso para mí ya es mucho más que suficiente. Pero me crea curiosidad probarlo, la verdad. De Huda Beauty también, un producto que me llama mucho la atención es el iluminador, este que han sacado, que es como la sombra esa de los agujeritos de la paleta que tengo yo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero a mí esa sombra me gustó mucho porque es como un gloss para el párpado y el iluminador este me llama muchísimo porque es así tipo gloss para la cara y me llama muchísimo. Y como yo no tengo problema con que la paleta o la sombra o el iluminador tenga esa textura y esos agujeritos y eso me da igual, pues tengo ganas de tenerlo, la verdad. Me llama mucho la atención porque las veces que he visto a alguien usarlo me parece precioso. Lo que no tengo tan claro es que eso vaya a aguantar mucho tiempo en la piel, pero igualmente creo que acabaré pecando con ese iluminador porque es que me parece espectacular. Hay una cosa que quiero probar en el Black Friday que me planteo es hacer un pedido en Colourpop, pero en general de la marca porque nunca he probado la marca y siempre he tenido muchas ganas de probarlo. Quiero probar sus paletas porque siempre he ido a hablar maravillas o sombras individuales. Quiero probar el iluminador ese que es súper famoso. No sé, tengo ganas de probar la marca. No sé si será este Black Friday que sea cuando por fin pruebe la marca de una vez porque siempre digo que quiero probarla y luego nunca la pruebo. Incluso una vez me puse varias paletas en la cesta, pero luego nunca llegué a convertir la cesta. Todos los años de Navidad me llama la atención, me llama la atención mucho tener una paleta de estas de rostro de Hourglass. Y la que han sacado, bueno este año han sacado varias y hay una que se llama Ambient Lighting Edit Universe Unlocked de Hourglass y esa me llama muchísimo la atención la verdad. Y es que de verdad me hace ilusión porque Hourglass es una marca que me gusta, pero no tengo, o sea solo tengo los polvos, pero siempre que voy y pruebo cosas me llama, me gusta muchísimo. Me llaman también mucho la atención y quizás me planteé comprar en el Black Friday sus coloretes en stick. Es una marca que no sé por qué, también su estética y todo es muy yo, o sea es muy lo que me gusta a mí de packaging y eso y es una marca que me encanta. Y la verdad es que lo de las paletas de rostro es algo que siempre he tenido ahí de yo quiero tener una de esas paletas de rostro de Navidad de Hourglass. Y yo creo que este tiene muchas papeletas para ser uno de los productos que compré en Black Friday. Lo que pasa es que al ser de Navidad sospecho que no lo van a rebajar, en cuyo caso yo creo que estas Navidades caerán. Y una paleta también que me llama mucho la atención es la Glam Palette de Natasha Denona, porque tú la ves y puedes decir, bueno sí, me estás diciendo que estás harto de ver siempre lo mismo y me pones una paleta que tiene lo de siempre. Pero no, porque son tipo tonos fríos. Y desde que probé la paleta de Jeffree Star, la... no creo que se llamaba, pero bueno, Creamated, recordé lo mucho que me gustaban de pequeña este tipo de tonos para maquillar. Y la verdad es que los uso. Tengo otra paleta que os he enseñado varias veces, que para mí es la que más uso yo creo, que es de W7. Y es así de tonos fríos también. Y en eso sumado a que esta paleta tiene un precio mucho más bajo de los precios que suelen tener las paletas de Natasha Denona, hace que sea una paleta que no sé explicar por qué, pero me llama muchísimo la atención. Bueno, os hice explicar por qué, porque os acabo de soltar un rollo para explicarlo. Y luego hay dos cosas que eso creo que sí que haré si rebajan, sí o sí, pero ya no lo considero como probar algo nuevo. Y es para empezar, reponer el corrector de Jeffree Star, que todavía tengo, pero si está rebajado aprovecharé y compraré dos, porque me gusta muchísimo ese corrector y sé que lo voy a reponer cuando se acabe, pues si lo rebajan, qué mejor que aprovechar la oportunidad de reponerlo rebajado. Si no lo rebajan me da igual porque lo acabaré, o sea, lo repondré según se acabe, pero si puedo ahorrarme un poco de dinero en el repuesto, pues mejor. Pero luego por otro lado, el Jeffree Star también tengo ganas de comprar más labiales, porque solo tengo uno y me encanta, o sea, para mí, cuando tengo que ir a cenar a algún lado, siempre pienso en ese labial, porque es que ese labial es indestructible, pero es que además no te reseca los labios, o sea, dentro de las posibilidades de un labial fijo, pero no te lo reseca y es increíble porque dura muchísimo, o sea, no sé cómo lo han hecho, pero dura mucho más que otros que te resecan un montón más la piel, y es que de verdad, te puedes cenar todo incluso con aceite y todo y no se va, es maravilloso. Así que quiero comprarme, y de hecho estoy planteando comprarme el color negro, porque negro nunca ha tenido uno líquido, en su momento tuve de barra que evidentemente es horrible, porque se va súper fácil, y líquido me da la sensación de que va a ser de esos que se van fácil. Tengo uno de NYX que es tipo grisáceo y se va bastante fácil, comparado con otros de NYX, ese, ese tipo de colores, tengo dos, uno grisáceo y otro morado oscuro, y aguantan menos que los mismos, pero en tonos nude, o igual es porque se nota más, porque es un color más fuerte, no sé, la verdad, bueno, no, porque aguantan menos que también otros rojos y así. Total, que quiero probar el negro de Jeffree Star para ver si ese sí que aguanta, porque me encantaría. Y nada, de momento esta es la wishlist que he preparado, porque no quiero ponerme a mirar más cosas, porque si no voy a gastar más de lo que me he puesto de tope, así que no quiero mirar más cosas. Yo me he apuntado mi wishlist en el móvil, y el viernes que viene voy a entrar, y voy a ir buscando particularmente todos estos productos, para ver si alguno de ellos está rebajado, y decidir si compro algo. Y nada, lo que compré yo os lo enseñaré aquí, aunque no sea una novedad, porque creo que de todo lo que os he mencionado no hay ninguna novedad, pero os la enseñaré igualmente, os haré un primeras impresiones, os contaré qué tal ha ido todo. Por cierto, para las que visteis en Instagram, que había comprado en Savage por Fenty, la marca de lencería de Rihanna, que me han preguntado varias personas y qué tal, es que todavía no me ha llegado, hice el pedido el día 6, estamos a 21 y todavía no me ha llegado. Llamé esta semana y me dijeron que se había retrasado dos días, y como son entre 5 y 7 días laborables, tardaban más, encima me sirvió para descubrir que resulta que te lo mandan desde Estados Unidos, así que estoy rezando que no me cobren aduanas, porque son 28 euros, así que se pasa un poco. Ay, no sé, pero que llegue ya, por favor. Y nada, con esto me despido contarme qué productos estáis pensando comprar en el Black Friday, que me crea mucha curiosidad. Ayer me dijeron que aproveche para comprarme el aspirador este, el Rumba, pero para pelos animales, y sería más lógico comprarse maquillaje, pero es que no quiero tener más trastos por casa. Y nada, con esto me despido de vosotros, y os mando un beso súper, súper grande, y nos vemos la semana que viene.